Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Oye mamá, ropa, pero no estoy muero. ¡Cállate, sí, muéjate, para que tú tengas la emoción! Amigo, que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en él. ¡Cállate, sí, muéjate, para que tú tengas la emoción! ¡Cállate, sí, muéjate, para que tú tengas la emoción! ¡Cállate, sí, muéjate, para que tú tengas la emoción!